Te sueño por las noches Despierto aquí llorando Tu aroma me persigue Pero no estás a mi lado Porque yo te amo Porque yo te extraño Si no estás aquí conmigo Mi vida es de ese engaño Y al saber que ya Todo fue en vano Me arrastra la nostalgia La tortura me hace daño Y cierro mis ojos Regresas a mi lado Y cuando despierto Mi vida se ha esfumado Te sueño por las noches Despierto aquí llorando Tu aroma me persigue Pero no estás a mi lado Porque yo te amo Porque yo te extraño Si no estás aquí conmigo Mi vida es de ese engaño Y al saber que ya Todo fue en vano Me arrastra la nostalgia La tortura me hace daño Y cierro mis ojos Regresas a mi lado Y cuando despierto Mi vida se ha esfumado Mi vida se ha esfumado Oh, 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 oh Que yo te amo Gracias.